Se muy bien que Jesucristo Llegó al calvario por ti y por mí Sin que lo mereciera Fue crucificado allá en la cruz Por eso es que somos comprados A precio de sangre por mi Señor Jesús Y así hoy te dice el Señor Si aún duro está tu corazón Ven a mí, salvo serás Y así hoy te dice el Señor Si aún duro está tu corazón Ven a mí, salvo serás Si tú aceptarás al Señor Tu vida sería feliz Ya no habrá en tu corazón Resentimiento, amargura y dolor Y así hoy te dice el Señor Si aún duro está tu corazón Ven a mí, salvo serás Y así hoy te dice el Señor Si aún duro está tu corazón Ven a mí, salvo serás Si tú aceptarás al Señor Tu vida sería feliz Tu vida sería feliz Tu vida sería feliz Corazón, ven a mí, salvo serás Ven a mí, salvo serás Ven a mí, salvo serás Ven a mí, salvo serás